Hoy vamos a revisar unas fotografías que me mandaron unos de mis seguidores de Instagram y quieren que les demos una revisión en cuanto a las poses, las proyecciones y al manejo de su expresión corporal y cuerpo. Hoy vamos a revisar a un chico que no es profesional, a uno que es intermedio y a un chico que ya es modelo profesional. Entonces vamos a ver la diferencia en cuanto al manejo de poses, proyecciones y el acomodo del cuerpo, el dominio de la cámara, para que vean cuáles son las maneras correctas de hacer y no hacer en una fotografía. Así es que vamos a ver un poquito de esto. Estas son las fotos que vamos a ver. Gracias por todos los mensajes que me mandan en Instagram. Les prometo que los reviso todos y cada uno. Me encanta revisarlos, me encanta responder. Y no te pierdas los lunes de preguntas que estaré respondiendo jueves o viernes. Estas preguntas son para ser mejores personas, personales o algún tema o alguna duda que creas en la que yo te pueda ayudar. Así es que sígueme en Instagram, aquí te dejo abajo mis redes sociales y vamos a comenzar. Vamos a comenzar con Elen Venegas. Él nos manda esta fotografía en la que sale sentado en la calle. Aquí podemos verlo. Bueno, la proyección de su rostro es buena. La posición del cuello me gusta. Esa es una posición en la que se tiene que mantener siempre cuando estás haciendo fotografías, el cuello completamente elevado. Yo siento que él pudo haber mejorado la proyección de su boca y de las mandíbulas. Cuando tú estás modelando en fotografía, es muy importante que aprietes la mandíbula y que tus labios no toquen los dientes. Esto ayuda a que tu rostro se vea más estilizado y que tu boca se vea un poco más sensual. Podemos ver también que el manejo de sus extremidades no es tan correcto. No vamos a tocar temas del encuadre de la fotografía porque también hay algunos errores en cuestión del tema de la fotografía, pero no estamos revisando al fotógrafo. Cuando tú te tomas una fotografía con los brazos extendidos, es muy importante que las articulaciones siempre estén ligeramente dobladas porque podemos ver en esta foto que él por tener la mano y la pierna completamente estirada, logran salirse del encuadre. Lo ideal es que él hubiera doblado el codo. Al él tenerlo estirado, es más fácil que se le salga de cuadro al fotógrafo. Entonces, lo ideal es siempre tener las articulaciones siempre dobladas y cerca del cuerpo. Lo mismo con su pierna. Su pierna está bien doblada, pero parece que la otra está completamente estirada y eso hace que nos salgamos de ahí. Yo siento que su pecho pudo haber estado un poquito más levantado y el brazo de atrás pudo haberse acercado un poquito más a la toma. Aquí es una cuestión del ángulo. El fotógrafo fue más responsable de un ángulo mal tomado. Digo, no lo quería decir, pero pudo haber tomado un ángulo mejor para estilizarlo más. El ángulo que tomó el fotógrafo le da volumen en el abdomen y él no tiene este volumen. Entonces, es muy importante que el encuadre y el enfoque que toman los fotógrafos sea el adecuado. El fotógrafo siento que debe haber estado un poquito más abajo para que pudiera captar más los mejores ángulos de él. Me gusta su proyección facial. Cuestión de pose, es una buena pose. Solamente faltó estos pequeños detalles que ya lo manejamos. Y pues muy bien, amigo Ellen. Me gusta mucho tu desenvolvimiento entre las cámaras. Me encanta la proyección facial que tienes. Y pues a seguir trabajando. De hecho, ya vi en tu Instagram que tienes un material bastante bueno y que acabas de subir unas sesiones muy buenas. Saludos. Bueno, ahora vamos a revisar esta fotografía de Rubén. Rubén es uno de mis alumnos del intermedio. Y él también me pide todo el tiempo que le dé una revisión a sus fotografías. Así es que vamos a ver a detalle. Bueno, esta foto de Rubén la tomaron en estudio. Me gusta mucho la proyección facial. Siento que su mirada pudo haber sido un poquito más penetrante en cuestión proyección. La pose es buena. Siento que le faltó naturalidad solamente, ¿no? Y trabajar un poquito más con su cuello y el pecho más elevado. Su boca me gusta. Siento que la mandíbula necesita más fuerza. Las mandos se ven muy naturales. Y pues en general es una foto muy básica. Algo como de catálogo. Este tipo de fotos te ayudan a ti mucho para formar un book profesional. Cuando tú haces un book profesional como modelo tienes que tener principalmente fotos de catálogo o fotos que vendan tu imagen al natural como esta que estamos viendo y tus poses un poquito más variadas. Yo siento que él aquí lo que le falló más fue la proyección de su rostro ya que es una proyección para alguien más maduro. Él tiene 18 años. Entonces siento que él tiene que verse un poquito más jovial. Está bien verse galán, pero cuando tú estás iniciando en la carrera de modelaje tienes que empezar vendiendo tu esencia y tu naturalidad de acuerdo a la edad y al perfil que tú estás proyectando. Porque es muy complicado que al tú tener 18 años las marcas te vean como un galán o te vean como un símbolo sensual o sexy se podría decir. Y más cuando tú tienes una cara como más infantil. Hay que adecuarse mucho al perfil de lo que tu cuerpo y tu proyección venden en ese momento. Eso es muy importante. Pero pues la foto es buena. O sea, él se ve bien. Funciona no al 100% para mi gusto. Siento que él puede verse un poquito más jovial. Pero es una buena foto. Y bueno, ahora vamos a revisar esta foto de otro de mis alumnos ya graduado y con mucha experiencia ya hace unos años. Él sí llama Marco. Marco nos muestra esta foto. Marco tiene un cuerpo fabuloso. Vamos a delatar algo. Marco, espero no te molestes. Marco no es muy alto, pero él sabe venderse en cuestiones de fotografías. Esto quiere decir, esto es muy bueno porque cuando tú no eres muy alto tienes que saber venderte porque los modelos de fotografía no necesitan ser altos de estatura. Necesitan saber posar y proyectar bastante bien y saberle sacar partido a su cuerpo. Tiene un cuerpo increíble y él sabe sacarle mucho partido. Por eso es que continúa haciendo cosas y sigue trabajando y cada vez logra mejores resultados. Y tiene fotografías bastante buenas. Soy tu fan Marco porque lo que haces siempre vas mejorando y mejorando. Ahora sí, vamos a revisar esta fotografía que vemos aquí. Se ve increíble. El cuerpo le luce súper bien. Pues qué puedo decirte. La postura está muy natural. El hecho de que él abra las piernas le da mucho poder. Mucho poder. Aunque en la foto no se percibe que tiene las piernas abiertas, le da mucho poder. Porque como él es delgado, pero muy tonificado, muy marcado. Al momento de abrir tú las piernas te haces ver más grande, te haces ver más volumen. Entonces, aunque la foto está cortada justamente ahí, eso ayuda bastante. Una impresión de masculinidad y de poderío. El pectoral lo tiene perfectamente bien. Bueno, que te puede decir el abdomen se ve bien. La postura increíble, el manejo de los hombros, el cuello, la proyección facial me gusta mucho. Su mirada, su boca, su cuello, su mandíbula. Todo está perfectamente bien cuidado. Yo lo único que hubiera trabajado o mejorado en caso de que hubiera sido una producción mía es el peinado. Esto es una cuestión ya personal porque yo siempre veo muchas fotos con él y con el mismo peinado. Entonces, para tener un buen book fotográfico es muy importante que haya variaciones en peinado, en proyecciones, en ropa, en locaciones y que todo el material se vea como producciones completamente diferentes. Entonces, el momento de que tú te peinas siempre igual en una fotografía, te estás limitando a venderte de una sola manera. Y a los clientes le estás vendiendo solamente esa faceta tuya. Tienes que peinarte, aunque tengas entradas, digo, no es su caso, pero aunque tengas entradas, aunque tengas poquito cabello, aunque tengas mucho cabello, tienes que ver la manera de verte completamente diferente, un poco con más barba, un poco con más bigote. Así te salgan tres pelitos, déjatelos porque puede ver a alguien que le guste o que busque ese estilo. Y esa es la mejor manera de crear un book fotográfico. Tienes que verte completamente multifacético. Y pues muchos modelos están acostumbrados a verse de la misma manera, el mismo peinado, la misma pose, la misma cara. Cuando tu book fotográfico parece que te recortaron la cara y saliste igual en todas las fotografías, pues estamos equivocados, estamos en un grave error. Y esa es la importancia de un buen book fotográfico. Después vamos a hacer un video explicando cómo se hace un buen book fotográfico y a más. Bueno chicos, espero que les haya gustado esta revisión. Si tú tienes ganas de que revisemos tu fotografía, mándamela por Instagram y vamos a darle una revisión, ya sea en un video en YouTube o ahí mismo te puedo dar unas opiniones o en mis historias o bueno, vamos viendo. Pero me encantaría apoyarte y ayudarte a elaborar una trayectoria, una carrera más grande que te puedas despegar si tu sueño es ser un modelo profesional, actor, bailarín, cantante, ya que todo este tipo de disciplinas necesitan buenas fotografías, necesitan aprender a tener dominio de las cámaras, necesitan aprender a proyectar. No olvides dejar tus comentarios aquí abajo en este video, compártelo si conoces a alguien que crees que le puedan ayudar estos consejos. Y bueno, gracias, estamos en contacto. Saludos. Gracias. 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 Gracias.